Así es, gracias. Lo veo sacando números ahí. Voy a poner mi cronómetro aquí para que no me roben tiempo. Y no lo interrumpan después que les ponga su... No, me pueden interrumpir. No, tiene todo el tiempo. Porque yo soy una persona muy democrática. Ahora lo que no podemos aquí es a opiniones, ¿verdad? Cuando una gente admite una opinión, decir que está equivocado, porque las opiniones, esos son puntos de vista, opiniones, teorías. Entonces, nadie entiende la verdad absoluta. Esa es la parte que cada quien, tanto aquí como allá, debe respetar. Quiero iniciar mostrando unas fotografías de Puerto Rico que me envía un amigo que está actualmente allá. No sé si la tienen lista, muchachos. Yo le envía a Israel también, bastante. Hay unas cuantas fotografías de Puerto Rico. Mi amigo de allá de Puerto Rico nos las envía. Mira la situación de la escuela que degeneró este terremoto de 6.6 la madrugada de hoy. La situación en Puerto Rico es penosa. Luego de que ha sido azotado, desolado por el paso de varios huracanes. Y entonces ahora lo sorprende un terremoto. Hay problemas en la infraestructura allá. Vamos a esperar más adelante a ver qué dicen las autoridades y ojalá no haya pérdidas de vidas humanas. La producción que nos envíe, la foto que envíe de la iglesia. Ok. Mientras tanto, ahí está la situación. Ojalá no haya pérdidas de vidas humanas en el hermano país de Puerto Rico. Ya más adelante. Hay un muerto ya. Hay un muerto ya. Ah, muy bien. Qué pena. Ojalá que no siga aumentando esa cifra. Ahí está la iglesia. Pero eso es un video, es la foto. Que se ve bien, porque eso fue en la madrugada, todavía de noche. Bien. De esa iglesia. Bueno, en lo que el municipio busca la fotografía, vamos a cambiar brevemente de tema. Bye.